¿Por qué viene el día de hoy a consulta? Por la enfermedad de Parkinson. Parkinson. ¿Y ya le está tomando cómo está moviendo sus manos? ¿Cuántos años tiene usted con el Parkinson? Tengo siete años. Siete años. ¿Y nadie le ha mejorado? No. Nada más le dan la medicina para su Parkinson, para que se mueva menos. Para controlar un poquito. ¿Y ahorita se ha tomado las medicinas para el Parkinson? No. No. ¿Pero cuando las toma, cómo se siente? Pues, lo controlo. No tengo tanto movimiento de las manos y puedo caminar bien. Más y más. Pero si no, está así, ¿verdad? Sí. O más fuerte. Con las manos y los pies no los tengo completamente. Entonces, se supone que las hernias del cuello, las lesiones que está causando ahí la infección, o los microbios que hay ahí, o los hongos, son los que le causan ese problema. Que de aquí, aquí se hincha de líquidos y entonces aprieta el nervio. Entonces, vamos a comenzar con este señor a darle tratamiento con antibióticos y antifúngicos. Para ver cómo va. Es la primera vez que viene. ¿Tiene cuántos años? Siete. Siete años. Siete años con las hernias, con su Parkinson. Vamos a ver en cuánto tiempo podemos ayudarle nosotros. Muchas gracias. ¿Verdad? Ahorita va para Guadalajara, ¿Verdad? Sí, va para Guadalajara. Bueno. Entonces, vamos a iniciar con el tratamiento el día de hoy. Y esperamos que en uno, dos, tres, cuatro meses usted esté completamente diferente. Muchas gracias. ¿Verdad? Ponga su mano aquí en la cinta. ¿Qué siente usted de diferencia? Estoy relajando y estoy perdiendo el dolor. Fíjate que la mano izquierda ya no se la mueve. Si notan ustedes, la mano izquierda ya no se está moviendo, porque está moviéndose las dos, ¿Verdad? Completamente. Y el dolor en el brazo. Se le quitó bastante el dolor, ¿Verdad? Vamos a esperar unos cinco minutos más. A ver, póngala arriba la otra. Ya no se le mueve la izquierda, ¿Verdad? Mínimo. Mínimo. Este le metiste un poquito más adentro. Ya, póngala. Vamos a esperar unos cinco minutos, ¿Verdad? Siéntese, por favor. Camine para allá, camine para allá. Siéntese, por favor. A ver, ¿Cómo se siente después de una hora que le pusimos la inyección? Como un 90%. A ver, estire las manos, por favor. Ya no las mueve nada, ¿Verdad? No. Puedo subir más arriba. Puedo bajar más. Levántese. Cuando es un multias de las manos, siéntese. ¿Y esto lo podría hacer tan rápido? No. No, definitivamente no. A ver Y este, a ver, siéntese otra vez No, pues como que si no tuviera nada Después de una hora de haberle puesto la inyección Después de una hora ¿Verdad? Y usted se tomó Su medicina para el Parkinson a la una Y ahorita son las 6 de la tarde ¿Y usted las tomaba cada cuánto se tomaba las medicinas? Cada hora y media Cada hora y media se tomaba las medicinas Bueno mi amigo, felicidades que usted se siente ya mejor Con el tratamiento que le estamos dando aquí para el Parkinson Usted tiene unas lesiones en el cuello Y esas son las que le están produciendo el Parkinson En su cerebro no hay problema Pero en el cuello sí Las hernias del cuello para nosotros Son las que producen el Parkinson Y nosotros le pusimos esas inyecciones Que le mejoran sus movimientos ¿Verdad? Para que no esté haciendo movimiento Movimiento, movimiento Miren, nada, nada en la mano Nada, nada en la otra Y a la una son 6 horas que no ha tomado la medicina Y no se ve que tenga ningún movimiento Bueno, felicidades que estamos comenzando Con su curación de Parkinson Porque vino muy mal hoy en la mañana Se movía por todos lados A pesar de tomarse las medicinas Bueno, bienvenido Gracias por ver el video Bienvenido Gracias por ver el video Gracias por ver el video.